Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Efectivamente, Huatacaron para quitar su carro, tiene un K5, un blanco. Se trata de Leonardo Reyes, conocido como Nano de 45 años, quien fue ultimado esta mañana alegadamente por delincuentes, quienes además lanzaron su cuerpo en el vertedero de Rafay, dejado por muerto. Sin embargo, lograron llevarlo al hospital Estrella Oreña, donde finalmente expiró. Bueno, uno anda en la calle con temor, está fuerte, con miedo de noche, no se puede salir a la calle, ya uno no quiere salir, quiere que... No, eso es horrible, el mundo se está acabando. Los ladrones cargaron con su vehículo y otras pertenencias, hecho de sangre que se registró en el semillero. Este hecho ocurrió a las 6 de la mañana, engrosa la lista de muertes, generando pánico y preocupación entre los santiagueros. Está fuerte la cosa, lo que hay que tener en mucha cuenta, le sugiero a la juventud, porque siempre sufre, que no es de nada. Y esa alguna vez se sale a compartir sanamente, entonces andan esta gente atrás de un motocito, de un celular, le quitan la vida a uno, y uno pide más por lo menos, lo que hay que dar es a nivel de casa. El director de la Policía de Santiago, General Ramón Asconas Reyes, encabezó una misa con oficiales en la sede central, donde dijo que se está tomando medidas para ir reduciendo los hechos. Eso fue esta madrugada y se está haciendo la investigación. No hay nadie detenido, no se está investigando nada. Está en ese proceso, homicidio está a cargo de la banquicia. Desde el pasado sábado, los hechos violentos y de delincuencia no se han detenido en esta parte del país, elevándose hoy a 11 los muertos en distintas circunstancias. Yesenia Sánchez es la nueva víctima que se suma a la lista de casos que se registran en esta ciudad de Santiago, ante una espiral de violencia que al parecer no tiene fin. Así no se puede vivir. Una muchacha tenía hasta su saloncito ahí. Yo no sabía que ella siempre me saludaba con mucho cariño. Eso no se puede. La autoridad tiene que meter mano en eso, porque así no se puede vivir. A Dios temorizado, imagínense, porque era de nosotros la muchacha. Era de nosotros, una muchacha tranquila. Hasta ahora era tranquila, porque yo la veía que no se metía con nadie, era una muchacha muy buena. En la zona de acuerdas residentes, opera un punto de venta de estupefacientes. La joven de 25 años pasaba por el lugar junto a su bebé. Es lamentable que a veces acudimos, llamamos a las personas gubernamentales que son responsables de auxiliarnos en cierta situación, pero no las encontramos. Ante los hechos, el fiscal Oswaldo Bonilla se reunió esta mañana con el director del Comando Regional Cibao Central de la Policía, el general Ramón Ascona Reyes. El alcalde Abel Martínez también mostró preocupación al señalar que se debe trazar un plan de trabajo conjunto para enfrentar la situación. Hemos visto madres llorando, esos asaltos, atractos en plena calle, a plena luz del día, se meten a las casas, a los apartamentos. Vemos además la ineficacia de las autoridades a la hora de prevenir el crimen o el delito. Estamos evaluando todos los destacamentos de la provincia de Santiago, que es uno de los programas más importantes dentro de la transformación de la policía. Para las autoridades es una prioridad tener destacamentos policiales en buenas condiciones. Es por eso que la viceministra de Seguridad Preventiva entiende que es urgente mejorar el ambiente en la policía de Santiago. Porque los destacamentos ahora se van a construir con un destacamento más moderno, más ergonómico, con mejores condiciones para nuestra policía. Estamos viendo esta infraestructura que hay aquí de la dirección regional, que es una de las obras importantes en el país que se necesita construir en el menor tiempo posible. En el recorrido hecho por la ciudad, Ángel Altagracia Jaque señaló que dan seguimiento para devolver la seguridad a los santiagueros. Entiende que la mayoría de los delitos que se cometen no se hacen por residentes de la ciudad. Por ejemplo, mientras usted vea niños en las calles que no vayan a la escuela, nunca vamos a tener buena seguridad ciudadana. Porque esos niños dentro de 11 o 12 años van a darle problemas aquí. Desde hace más de cuatro años, la policía en Santiago opera en pésimas condiciones, por lo que diversos sectores han manifestado un remozamiento de su estructura. La funcionaria se hizo acompañar por el director del Comando Regional Cibao Central de la Policía, el general Ramón Ascona Reyes, quien habló además sobre la seguridad que están dando a los empadronadores del censo. Cada comandante del departamento, por instrucción del mayor general Eduardo Beto Tengo, tiene la responsabilidad de apoyarlo desde los corredores, los cuadrantes, además de un personal especial que se puso para esos fines. El director de la policía en Santiago informó además que la población puede estar confiada en que las autoridades darán respuesta a los casos pendientes de sicariato y robos que se han registrado en las últimas semanas. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo de fin de semana. Hasta la próxima. ¡Gracias!